Tuya es mi alabanza, tuya es mi canción Jesús Recibe la ofrenda de tu pueblo que te adora Recibe la ofrenda de tu pueblo con amor Recibe la Señor porque solo tuya es La alabanza de tu pueblo con amor Recibe la Señor porque solo tuya es La alabanza de tu pueblo con amor La alabanza de tu pueblo con amor También lo pueden hacer así de esta manera La alabanza de tu pueblo con amor Para darle determinación al coro La alabanza de tu pueblo con amor Es una de las maneras que podemos utilizar para darle parte final a esta canción Permíteme presentarme, mi nombre es Daniel Alexander Vélez Mi Cristo les bendiga grande y poderosamente Deseo para ti las más ricas y abundantes bendiciones de parte de mi Cristo Jesús Conforme a sus misericordias y a sus bondades infinitas Mi nombre es Daniel Alexander Vélez Y que bueno saludarte en esta hora Que bueno que estés viendo uno de mis videos Aquí recordando coros antiguos Coros que han trazado un camino Que han hecho o han realizado una senda en nuestras vidas Por donde hemos trasegado Por donde hemos caminado Por donde hemos descansado Y aquí seguimos Exaltando y glorificando el nombre de mi Cristo Jesús Para ti esta canción puede ser Un poco más antigua Para ti Puede ser desconocida Esta canción es una canción antigua Un coro antiguo Y espero que juntos podamos aprenderlas Y glorificar el nombre de nuestro Cristo Jesús Esta canción se titula Tuya es mi alabanza Está en sol mayor Y tiene los siguientes acordes para la primera parte Tuya es mi alabanza Aquí do mayor Tuya es mi alabanza Aquí hice un re Y vuelvo a sol Entonces Sol mayor Do mayor Re mayor Y vuelvo a sol Para la segunda parte Recibe la ofrenda de tu pueblo Que te adora También los mismos acordes Recibe la ofrenda de tu pueblo Con amor Aquí pueden entonces hacer Implementar inmediatamente Pasar el coro así Con amor Hacer el sol siete Que sería dedo uno En la cuerda número uno El traste uno Y Aquí tenemos Como si estuviéramos haciendo un Do mayor Pero entonces ya les indiqué Porque en el do va el dedo aquí El dedo número uno Va en el traste número uno La cuerda dos Ahora baja La cuerda uno Y Respectivamente De dos Dos Y tres Suben De Traste de la cuerda cinco La cuerda La cuerda cuatro y cinco Del traste dos y tres Respectivamente A la cuerda cinco y seis Respectivamente En los mismos trastes Y aquí tenemos el acorde del sol siete Y bajamos aquí A do mayor para el coro A do mayor A re mayor Si menor Mi menor Aquí Do mayor Re mayor Y sol mayor nuevamente Pueden hacerlo de esta manera Para la parte del final No pasar inmediatamente A A sol Sino a mi menor Y repetir otra vez Y ya terminar en sol Como lo indiqué al principio Lo voy a cantar nuevamente Espero hayas apuntado los acordes La forma en que se toca Y juntos Desaltemos y glorificamos El nombre de mi Cristo Jesús Tuya es mi alabanza Tuya es mi canción Recibe la ofrenda de tu pueblo Que te adora Recibe la ofrenda de tu pueblo Con amor Recibe la ofrenda de tu pueblo Porque solo tuya es La alabanza de tu pueblo Con amor Aquí La alabanza de tu pueblo Con amor Hice primero entonces Una estrofa Y terminé ya con el coro Podría ser así O de otra manera Lo voy a ir indicando los acordes Voy a volver a cantarla Y indicándole los acordes Para que no se pierdan Para ser un poco más claro Aquí Tuya Sol mayor Es mi alabanza Do mayor Tuya Aquí Re mayor Es mi canción Vamos a sol Do mayor Sol Y nos quedamos en sol Y vamos a do mayor Nueve Recibe la ofrenda de tu pueblo Que te adora Es un do nueve Recibe la ofrenda de tu pueblo Con amor Aquí El sol siete No se olvide Recibe la señor Do Y el re Porque solo tuya es El si menor Y el re El mi menor Recibe la señor Porque solo tuya es La alabanza De tu pueblo Con amor Aquí Recuerden que no es Es do re Mi menor Y no do re Sol Entonces la alabanza De tu pueblo Con amor Y ya Entonces así La alabanza De tu pueblo Con amor Que sería Do Re Y sol nuevamente Espero entonces Hayas sido Bastante claro Recuerda que este material Tiene algunas fallas En cuanto a los acordes La conformación De los acordes Y de pronto Puede también Tener algunas fallas En la forma En que canto Pero recuerda que este material Este material está diseñado Para personas Como tu Que apenas Estás aprendiendo Que estás dando Tus primeros pasos Que estás adquiriendo Tus primeros conocimientos Tus bases En la guitarra Este conocimiento Es para ti Tú que estás ya Muy avanzado Si quieres tomar Esta información Y ya Ejemplificarla más Armonizar más La canción Hacer acordes De paso Y otro tipo De acordes Más avanzados Es su decisión Pero recuerda Que todo lo hago Para la gloria Y la honra De mi Cristo Jesús